Tengo dos rectas x igual a 2 menos 3 lambda igual a 3 más 5 lambda y z igual a lambda y ese es x más y menos 1 igual a 0 y z menos 5 igual a 0 determina la posición relativa de reyes que a mi me da vergüenza hacerlo yo, a mi poner este examen yo me levanto y me voy ya está digo, no exigen lo suficiente 1, 1, 0 y y menos otra el resto de esta es 1 menos 1, 0 y el resto de esta es menos 3, 5, 1 son proporcionales y una ley se frita en vinagre entonces, ¿cómo son? ni son paralelos ni son la misma se cortan o se cruzan y para saber si se cortan o se cruzan que hay que hacer yo tengo el método más rápido del mundo pero ¿tú qué hacías? pues coges y pasas la implícita a paramétrica ¿para qué? o coges un punto de pero vamos a ver vimos un método lo tienes por ahí sácalo aprendetelo y lo usa siempre venga búscalo búscalo la libreta y después cuando se cortaban y se cruzaban se hacía esto y siempre lo hace igual no sé cada vez de forma distinta o no sé hacerlo no lo sé vamos no son proporcionales se cortan o se cruzan bien casi a tu maestra bien ¿Hace aquí el determinante? ¿Qué determinante? Aquí tenemos cuatro puntos Númeras puntos de corte de dos rectas Me hiciste, hay cuatro ejemplos Aquí decía esta mujer Cogí el punto A ver, enseñame que página es Cogí el punto, los dos puntos Un punto de esta y un punto de esta Un punto de esta es El 2, 3 Voy a llamarle R mayúscula El punto 2, 3, 0 Y luego cogí un punto de esta Mira como invento yo los puntos Truco del almendruco Sin hacer nada ni nada La Z, 5 Y para que se cumpla esto Puedo poner, por ejemplo 2 y menos 1 2, menos 1, menos 1, 0 Y ya saco un punto de esta recta Sin comerme mucho la cabeza Ni tener que hacer locura Y ahora restaba los dos puntos Así el vector 2, menos 2, 0 Menos 1, menos 3, menos 4 Y 5, menos 0, 5 Y así el determinante formado Por los dos vectores directores Y el punto Y el punto ese que sale Si le daba 0 Se cortan en un punto Y si no se cruzan Esto da 15, menos 4 Menos 25 Da menos 14 Tanto distinto de 0 Se cruzan No se cortan Entonces Estos métodos Los tiene que apuntar En un papelito Que se llama formulario Y aprende esto De memoria Se coge el vector directo De una Se coge el vector directo De otra Se restan los puntos A ser determinante